hola qué tal amigos el día de hoy les voy a enseñar a despejar una variable a partir de una fórmula que tenemos aquí esta fórmula proviene de determinar el ancho de pulso alto de una onda cuadrada este es el pulso alto entonces vamos a la fórmula proviene de allí pero lo que nosotros queremos obtener es que a partir de un circuito electrónico constituido por una resistencia y una capacitancia a partir de ahí nosotros podemos definir nuestro ancho de pulso alto ahora bien tenemos estas variables que son r a capacitancia y una y una constante que 0.94 entonces tenemos que nuestra fórmula inicial es el tiempo del pulso alto de nuestra onda cuadrada es igual a 0.94 por la resistencia a por la capacitancia el valor que nosotros queremos obtener el que queremos despejar de aquí es este r a esas tres variables este este y esta constante están multiplicándose entre ellas entonces qué vamos a hacer lo primero que vamos a quitar de aquí del segundo término este es el segundo término y este es el primer término sale ahora sí el primer valor que vamos a despejar del segundo término es la capacitancia como aquí está multiplicando va a pasar al primer término dividiendo entonces tenemos que el tiempo del pulso alto entre como está multiplicando pasa dividiendo entre capacitancia es igual a 0.94 por la resistencia de la resistencia de a ahora bien sigue estando r a junto con esta constante entonces como esta constante que es 0.94 está multiplicando a r a va a pasarse al primer término pero dividiendo entonces vamos a ponerlo de esta manera tenemos que el tiempo del pulso alto entre la capacitancia y todo eso sobre 0.94 es igual a r a ahora bien teniéndolo de esta manera es difícil de manejar o un poco difícil de hacer nuestras operaciones para obtener ya realmente el valor de r a entonces que vamos a hacer aquí vamos a aplicar la ley del sándwich esta es una división de fracciones entonces la ley del sándwich nos dice que si tú quieres dividir un medio entre de un cuarto el resultado va a ser multiplicar los extremos y ponerlos en la parte de arriba y multiplicar los centros y ponerlo en la parte de abajo que sería 4 por 1 4 2 por 1 2 y ya esto va a ser igual a 2 no bueno ahora bien este 0.94 está de esta manera queremos que esté en esta presentación que vamos a hacer lo vamos a dividir entre 1 y ahora sí vamos a multiplicar extremos y centros entonces extremo nos va a dar arriba th y abajo nos va a dar 0.94 por c y esto va a ser igual a r a este es el segundo término este es el primer término y como el primer término es igual al segundo término y el segundo término es igual al primer término entonces podemos verlo de esta manera vamos a poner a r a que es y así es igual a r a que es igual a r a que es igual a 0.94 por c y así es como terminamos de despejar nuestra variable r a y fíjense ustedes de que desde nuestra fórmula th es igual a 0.94 r a c y ya después de hacer todo el despeje quedamos con esta fórmula de aquí abajo y bueno eso es todo así es como se hace el despeje básicamente lo que hacemos es que lo que tenemos de un lado multiplicando lo pasamos al otro término dividiendo y viceversa así mismo lo que está sumando pasa restando y bueno amigos es todo el vídeo si les gustó regálenme su poderosísimo like y si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban al canal buenas noches y